Tres puntos importantes. El primero, la ley orgánica de la función legislativa define que la presencia del funcionario interpelado, en este caso como lo fue la ministra Mónica Palencia, es indelegable. Esto sobre la autorización precisamente que la ministra había dado a su equipo de abogados para que la representen durante la comparecencia. Si bien es cierto, la ministra puede estar acompañada de su equipo de abogados, pero esta comparecencia o esta defensa es indelegable y esto lo dice la propia ley de la función legislativa. Eso por un lado, porque precisamente la ley debe ser aplicable para todos los funcionarios públicos sin excepción, incluso no debería aplicarse la excepción, así se trate del brazo derecho del presidente de la República. Segundo, recordemos que este juicio político ya fue suspendido también el segundo, el 22 de agosto, pasado precisamente por un fallo a favor que daría el juez, no tengo el nombre exactamente, a favor de la acción de protección que fue presentada por la asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno. Bueno, esta acción de protección fue precisamente para que se sacara del archivo a los juicios políticos en contra de los ex ministros del gobierno del expresidente Guillermo Lazo, pero más allá de que le importara en realidad a la asambleísta de la bancada ADN, quien interpuso la acción de protección, que se saque de archivo precisamente porque es importante llevar a estos procesos de fiscalización a todas las autoridades, incluso a las que ya han salido de su periodo de gobierno por un periodo corto o posterior. Lo que en realidad aquí parecería o se dijo también en el debate y en la conversación pública es que se estaría intentando retrasar un poco más de lo que ya estaba pospuesto, por cierto, el juicio de la ministra Mónica Palencia. Esto también, además, recordemos que se dio en medio del juicio político que, por cierto, también ya fue archivado en contra de la fiscal general. Tercero, como tercer punto, este juicio político recordemos que tiene dos acusaciones relacionadas al incumplimiento o al presunto incumplimiento de funciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La primera es sobre precisamente la irrupción del bloque de seguridad del que es parte actualmente la ministra Palencia ante la Embajada de México. Eso sucedió el pasado de abril. Y en segundo también sería por la falta de los resultados de las acciones contra el crimen organizado, contra la delincuencia y las muertes violentas, que por cierto van en aumento a pesar de que las cifras que se vienen dando mensual o bimensualmente por parte de este bloque de seguridad digan lo contrario, incluso también cifras que están en el discurso del presidente Daniel Novoa. A ver, vamos a ver un poquito de cómo están estas cifras o estos datos de criminalidad. Recuerden también que ya lo hemos mencionado y lo hemos analizado aquí mismo en este espacio con expertos sobre el tema de seguridad y también con miembros de lo que, bueno, también es una parte fundamental que es precisamente este observatorio contra, o bueno, este observatorio ciudadano, este observatorio respecto al crimen organizado o a la delincuencia organizada. La reducción de las cifras de, o sea, la reducción en las cifras de las muertes violentas no mostrarían la realidad o al menos estas cifras reales. Ayer en la rueda de prensa que les había mencionado del bloque de seguridad donde la ministra Mónica Palencia se tomó este momento para, este momento, esos minutos en su, en defensa de su juicio político que lo dije en el punto anterior, la ministra ha dicho que existe una reducción ya del 18% de la violencia, ojo con esta palabra, de la violencia a nivel nacional. Estos datos los está corroborando, la ministra, o lo ha corroborado con las instituciones que conforman el bloque de seguridad en las fechas desde el primero de enero hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veinticuatro. Les decía que pongamos un poco de ojo en esta palabra de la reducción de la violencia porque esto no es el único factor o por lo, o al menos, no es el único componente de toda la criminalidad y los datos y los índices de criminalidad. Antes de pasar a esto, en agosto, o veamos también qué es lo que ha sucedido porque incluso ante los medios de comunicación ya existen declaraciones de algunos datos o de algunas investigaciones respecto a cómo ha ido incrementando las muertes violentas en este año, y agosto fue precisamente el mes con mayor número de muertes violentas en este año, incluso respecto al mismo mes del año anterior. Lo digo así porque en estos datos los muestran y los digo yo así precisamente porque el gobierno se ha mantenido en comparar las cifras de este año respecto a las del dos mil veintitrés para poder mostrar en todo caso las variables. Sin embargo, parece que les está jugando un poco en contra de estos resultados porque vemos que lejos de estar combatiéndose la inseguridad y combatiéndose el crimen o la delincuencia organizada en el país, parece que esto va en incremento. Y lo digo así porque en agosto incrementó el 63% las muertes violentas respecto solamente a febrero de este año, es decir, es un crecimiento de más del 50% de más de la mitad solamente en seis meses. También del 2 al 8 de septiembre de este año se registraron 153 casos de homicidios intencionales. Ahora, la categorización que se da a cada una de estas cifras es lo importante. Hablamos aquí de homicidios intencionales en los datos que les estoy dando del 2 al 8 de septiembre. Hablamos de muertes violentas, de lo que habría hecho del mes de agosto uno de los más violentos del año y también respecto al año anterior. La ministra Palencia habló de una reducción del 18% de la violencia a nivel nacional. Ahora, lo hemos dicho que existen cuatro variables al menos y eso lo analizamos en este mismo espacio hace un par de programas, hace un par precisamente de espacios que compartimos con expertos en el tema. Ahora, y ya lo dijimos, estas cuatro variables que componen las cifras de homicidios intencionales son el asesinato, el sicariato, el homicidio y el femicidio. De estos datos no sabemos cuál es exactamente al que se refiere la ministra Palencia con ese 18% en reducción que ha manifestado el día de ayer. Eso también es importante considerar porque no tendríamos nosotros como ciudadanos por qué ser expertos en esta terminología especializada de criminología o de la policía o los datos que lleva la Policía Nacional. Pero precisamente por ese tecnicismo que existe es que no debemos permitirnos ser un poco envueltos en las cifras que nos está dando el Ejecutivo o al menos exigir que el Ejecutivo nos dé con claridad esas cifras y que nos diga a qué puntos exactamente se refiere. Y más allá de estar comparando con el mismo periodo de lo que sucedió el año anterior, lo que está sucediendo en este preciso año es lo que nos está alarmando a nosotros como ciudadanía frente a toda la ola de crímenes y de inseguridad, de asaltos, de secuestros, de extorsiones que estamos sufriendo a diario en el país. Necesitamos que las cifras sobre esa reducción sea sobre estos índices de criminalidad o de al menos de esta declarada situación o conflicto armado interno que lo había manifestado ya el presidente Novoa, recordemos, o que lo había decretado el pasado 9 de enero. Por lo tanto, los datos de esta reducción dichos ayer por la ministra Palencia no mostrarían claramente cuál es el componente al que corresponde esta supuesta reducción. También lo hemos dicho y también se refirió la ministra del Interior el día de ayer que han logrado el desplazamiento de estas bandas de crimen organizado que estaban precisamente alterando a la ciudadanía en algunas provincias. Sin embargo, esta militarización que se dio en estas provincias como, por ejemplo, Esmeraldas, no es que provocó una reducción o combate el crimen organizado, la delincuencia organizada o las de GDOs. Lo hemos dicho ya y también lo analizamos en este mismo espacio que estas militarizaciones en ciertas zonas lo que hace actualmente es únicamente desplazar a las GDO hacia otras provincias y eso lo hemos visto en el mes pasado. Cerramos septiembre con siete de otras provincias donde están ya alarmando las cifras de la delincuencia precisamente a causa de estos grupos delincuenciales que están abatiendo en las provincias. Nuevamente vemos que no existen los datos de esa supuesta eficiencia del Plan Fénix del que por cierto ya no se ha hablado nuevamente desde agosto precisamente. También tenemos que estar pendientes y exigir al Ejecutivo que nos vuelva a dar esos resultados de lo que fue la eficiencia del Plan Fénix durante estos meses desde enero al menos hasta agosto. Recordemos también que en septiembre, perdón, en julio, junio y julio, el bloque de seguridad, la ministra Palencia y también el presidente Daniel Novoa habrían manifestado que precisamente la aplicación eficiente de toda la estrategia que estaría contenida en el Plan Fénix permitió al gobierno actual dar o combatir esta guerra interna, esta guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, no estamos viendo estos resultados reales sobre la situación. Sí es importante que el gobierno que desde el Ejecutivo precisamente se considere que la ciudadanía mientras menos claridad tenga sobre las cifras, mientras menos concreciones tenga sobre las acciones que se han realizado, existiría por supuesto más zozobra entre la ciudadanía. Y ya lo hemos dicho también en los programas anteriores. Esta inseguridad, esta zozobra de la ciudadanía hace que haya un efecto de bola de nieve hacia otras crisis. También dijimos y analizamos que una de las partes o de los sectores más golpeados son el sector productivo, obviamente el sector también del turismo y también el sector del comercio. Hemos visto que esta inseguridad hace que los comercios a nivel nacional estén cerrando mucho más temprano o que cierren lamentablemente de manera definitiva precisamente por el temor a las vidas frente a las extorsiones que existen en el momento en el que reciben alguna de estas denominadas alertas de vacunas. Por otro lado, también están cerrando por la crisis de energía o la crisis energética, pero principalmente lo que nos está golpeando al país desde hace varios meses atrás es estos olas o estos momentos de inseguridad. Entonces, sobre este panorama, hablando del tema de la inseguridad, por un lado, y un poco dejando de manera aislada lo que habría sucedido en la Embajada de México aquí en Quito en abril pasado, lo que es más preocupante es que todavía no se levante o no se haya dado algún tipo de decisión respecto a lo que sería a retomar este juicio político en contra de la ministra del Interior. Nadie está exento, ningún funcionario público está exento y de hecho debe estar en la obligación, incluso ética y profesional y también responsable de su cargo de comparecer ante la Asamblea Nacional, que es precisamente el órgano o la función llamada a hacer estos procesos de fiscalización. Hemos visto que últimamente en la Asamblea Nacional estos procesos de fiscalización están siendo bastante trabados, vemos que estos procesos de fiscalización están siendo el ojo del huracán, incluso está siendo este ojo de críticas y debate en la esfera política y que también trasciende hacia la esfera ciudadana o a la clase no política, porque lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional, la espectacularización ya o la novelización de la política también genera un poco más de confusión en la ciudadanía. En todo caso, lo que sí es que estamos claros es que todos los funcionarios de gobierno y más los altos funcionarios del gobierno están llamados a comparecer ante la Asamblea Nacional, que es la representación precisamente fiscalizadora y legislativa de la ciudadanía. De hecho, para eso es que tenemos un proceso electoral que nos hace decidir cuáles son nuestros representantes. Sin embargo, lo que está sucediendo en la Asamblea es ya un poco preocupante porque hemos visto lo que ha sucedido con los últimos juicios políticos y lo que ha sucedido con los últimos procesos de fiscalización. Tenemos juicios archivados, tenemos juicios postergados, tenemos juicios incluso como lo estamos viendo, suspendidos como el de la actual ministra Mónica Palencia. Y esto lo único que está haciendo es retrasarnos mucho más en lo que deberíamos nosotros hacer durante este momento. Lo que nos preocupa es conocer cuáles son los datos reales de esa eficiencia, supuesta eficiencia de la aplicación del plan Fénix para combatir a la delincuencia o al crimen organizado. Y como lo ha dicho el presidente de la república para ganar esta que sería una guerra contra el narcotráfico, aunque no estaríamos tampoco en la condición de catalogarlo así, únicamente nosotros estamos llamando o citando lo que había dicho, lo que habría dicho o lo que viene diciendo el presidente de la república en estos últimos momentos de sus declaraciones públicas. Necesitamos saber qué es lo que está pasando ahora con este plan Fénix. Necesitamos ahora más que nunca que estos índices de criminalidad, que estos datos de homicidio intencionado o de violencia, están cada vez incrementando en las cifras y en las estadísticas que mantienen las instituciones como la Policía Nacional. Sin embargo, también aparte de esto que están dándonos los datos y que tiene que ser información pública por parte de la Policía Nacional, nosotros estamos evidenciando como ciudadanos del día a día y el acontecer diario que sucede en todas las ciudades y en todas las provincias del país. Y es que la misma ciudadanía está proyectando o está dándonos a conocer esta información a través de las redes sociales. Las redes sociales, más allá de que se trate de un algoritmo que nos esté llegando de información respecto de estos acontecimientos, lo que está sucediendo es que sí hay reportes de asesinatos o de muertes intencionados o muertes violentas diarias. Ya lo habíamos dicho nosotros también en un programa anterior y les invito de paso a que puedan recuperar lo que hemos analizado con datos a esas fechas. Lo que está sucediendo es que ya no es una cuestión únicamente de si tenemos o cuántas muertes tenemos durante el mes o la semana. Ahora estamos contabilizando cuántas muertes diarias tenemos en varias provincias del país. Sobre esto precisamente de lo que sucedió o lo que estaríamos llamados nosotros a poder saber de parte de las autoridades fue lo que la Comisión de Fiscalización y Control Político hizo ayer, fue llamar precisamente a esta comparecencia a la ministra Mónica Palencia y frente a todas las situaciones que puedan envolver de índole política este juicio, pues también se ha decidido suspender y es el tema que vamos a analizar justamente en vía de encuentro en nuestro siguiente segmento junto a la asambleísta Gisela Garzón. Ella es de la Revolución Ciudadana y también ha estado presente ayer en este proceso, en esta sesión donde se llevaría la primera sesión de este juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia.